Un saludo para todos. En este video les quiero mostrar una cruda realidad sobre el trading. Les quiero mostrar las estadísticas, lo difícil que realmente es este negocio. Les quiero hacer una especie de baño de realidad. Las cifras se las muestro para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Al final del video también vamos a hablar un poquito sobre las academias de trading. Espero que el video les guste. Suscríbanse al canal y los dejo con el video. Hace mucho rato quería hacer este video sobre las estadísticas del trading porque a mí me preguntan mucho las personas cuánto gana un trader, cuánto me puedo ganar como trader. Esa es la pregunta que más le hacen a uno todo el tiempo. Y mi respuesta es, ¿quién le dijo a usted que los traders ganan dinero? ¿Quién le dijo a usted que es fácil que los traders ganan dinero? Lo que busco con este video es mostrarles unas estadísticas donde está ya demostrado, donde está estudiado que la inmensa mayoría de traders, especialmente los de más corto plazo, los day traders, pierden dinero. Entonces, antes de preguntarse cuánto gana, mejor pregúntese cuál es la probabilidad de que usted pierda. Y eso es lo que quiero con este video. Igualmente los invito a quedarse hasta el final. Les voy a hablar un poquito sobre las academias de trading. Voy a contar la verdad, cómo ganan dinero, porque la mayoría son una farsa. Y si el video les sirve, si les gusta, pues los invito a suscribirse, déjenme sus comentarios y un like. Bueno, lo primero es, definamos el trader. ¿Qué es el trader? O como dicen en las academias, el trader. El trader o comerciante, básicamente es una persona que se dedica a comprar y vender activos constantemente. Es un comerciante de activos. El negocio de él es que trabaja comprando y vendiendo para ganar dinero. Entonces, su tiempo lo invierte buscando dinero, rendimientos de corto plazo. De eso vive. Ahí hago una distinción con el inversionista. El inversionista tiene otro enfoque. El inversionista lo que busca es que el dinero trabaje para él. Entonces, el inversionista lo que hace es buscar buenas inversiones. Llámese propiedad raíz, llámese acciones. Y que esas inversiones le generen rendimientos, le generen dividendos. Con el tiempo crezcan y le generen rentabilidades. El dinero del inversionista trabaja para él. El trader, el trader, trabaja para ganar dinero. Utiliza 1, 2, 3, 5, 10 horas diarias buscando rendimientos del mercado. En este video nos vamos a enfocar en este. Vamos a enfocarnos en el trader. Vamos a ver las estadísticas del trading. Voy a coger muchas fuentes y les voy a demostrar por qué la mayoría de personas pierde dinero y por qué no recomiendo en lo personal el trading como tal, sino un enfoque distinto. Entonces, comencemos con esas estadísticas de Trade City. Comencemos aquí para arriba. 1% de todos los traders se puede beneficiar o tener utilidades después de costos. Solamente el 7% de los traders permanece por más de 5 años. 7%. El 80% se va, se cansa después de los primeros 2 años. Entonces, cuando usted entra a este mundo, digamos que el 80% de la gente que entre con usted, de ese combo de gente, probablemente el 80% solamente se va a retirar a los 2 años. Entonces, va a quedar solamente un 20 después de 2 años. El 40% solamente hace trading por un mes. Obviamente, todos los day traders o todos los traders, pues, comienzan con el sueño de hacerse ricos rápidamente. Más estadísticas sobre el tema. El inversionista promedio tiene resultados por debajo del mercado 1.5% al año. Los traders activos, los que se mueven todo el tiempo, los que les gusta la intraída, tienen resultados por debajo del 6.5% anual. O sea, mientras usted más se mueve, la estadística, una estadística de muchas que vamos a ver, dice que usted va a tener rentabilidad muy por debajo de los índices. Sería mejor negocio para usted comprar un índice y quedarse quieto. Ya está, lo hablamos. Los traders que tienen hasta 10 años de resultados negativos continúan haciendo trade. Uno se pregunta, ¿por qué una persona que pierde y pierde y pierde dinero constantemente sigue haciendo trading? Y hay una respuesta. Esto es muy entretenido. Esto de alguna manera es adictivo. A la gente se vuelve adicta, así como se vuelven adictos a las apuestas, un apostador de caballos, un apostador de fútbol o de deportes, se vuelve adicto a si pierda o al casino. Los traders también pierden dinero año tras año y continúan haciendo trading. Entonces, a pesar de que saben que les va mal, ellos siguen ahí pensando que ya llegará el momento en que ganen. Entonces, miren que las estadísticas son demasiado malas. Miren esta sobre los day traders. Los day traders son los que negocian el mismo día, compran y venden el mismo día. Los profitables, o sea, los que son rentables, son solamente el 1.6%. O sea, miren las estadísticas como juegan en contra. Vamos a ver otras estadísticas de otra fuente. Después de un periodo de 12 meses, solamente el 5% de los day traders tienen utilidades. 5%. La gran mayoría de los day traders pierden dinero. Usted llega a una academia, lo primero que le hacen creer a usted es que usted va a ser parte de ese 5-10% de elegidos que va a ganar dinero. Pero lo más probable es que usted haga parte de ese 90-95% de personas que va a ganar dinero. Usted de verdad le parece atractivo un negocio donde el 90% o 95% de la gente pierde dinero. Pero me parece perverso el negocio. Miren lo mismo aquí también en Brokers Note. También nos dicen que la mayoría de los traders que pierden dinero continúan haciendo trading a pesar de las pérdidas. Miremos esta que es muy reciente. Este es un estudio que hicieron en Brasil, en Sao Paulo. El 97% de los traders perdieron dinero. El 97% y solamente un 1.1% consiguió un beneficio mayor al salario mínimo. Usted está sacrificando horas de su vida para que la probabilidad sea casi el 99% de que usted va a perder plata. Usted está sacrificando su tiempo para que le digan que el 97% de las personas pierden dinero. Realmente usted cree que esto es un negocio rentable. Entonces lo digo para que empiecen a cambiarse ese chip de que el trading y el day trading es súper rentable y es súper fácil. Miren que las estadísticas dicen todo lo contrario. La mayoría pierde dinero. Más estadísticas. Aquí hicieron un análisis de una plataforma de trading. Creo que fue Itoro. Mostraron que el 80% de los day traders pierden dinero. Pero aquí la estadística mejoró. Ya no era 95. Ya es 80. Entonces digamos fue un poquito mejor. Y también calcularon el promedio de pérdidas en 12 meses. 36.3% de pérdidas. Entonces un 80% perdían dinero. Y la media de pérdidas 36.3% en un año. O sea, esta gente se mamó la tercera parte casi el 40% de su cuenta en un año. Entonces miren que las estadísticas son bastante miedosas. Otra estadística. 3.5% de probabilidad. Si usted es un hombre. De tener éxito en el day trading. Si consigue un mentor bueno. Puede mejorar esa rentabilidad al 10 o al 20%. Entonces por eso de pronto aquí la estadística es un poquito mejor. Porque en estas plataformas les ofrecen como ciertas mentorías o copiar gente. Y mejora. Pero sigue siendo espantosa. Un negocio con el 80% de probabilidad de perder sigue siendo espantoso. Otras estadísticas. Aquí este señor Corey Michael de Vantage Point Trading. Dice que lo que han estimado es que aproximadamente solo un 10% de los day traders ganan dinero. Entonces calculen. Estamos hablando del 80, 90, 95% de probabilidad de que pierdan dinero. Este estudio se lo recomiendo. Está ahí en Google. También hacen un estudio del trading. Donde la discusión es la misma. Se dan cuenta que la inmensa mayoría pierde dinero. Aquí dicen que solamente 2 de cada 10 logran ganar dinero. Y menos consistentemente. Entonces consistentemente eso ya será 1 de cada 10. Y ellos también se hicieron la misma pregunta. Se preguntaban por qué la mayoría si pierden dinero siguen haciendo trading. Y lo que se dan cuenta es que encuentran que el day trading es muy entretenido. Pero entretenido es que se están gastando su tiempo y sus ahorros perdiendo plata. Básicamente es eso. Más estadísticas. Los brokers por regulación tienen que publicar cuánta gente pierde dinero en su negocio. Entonces XTB que es un broker. Miren lo que tiene en su página. 80% de los inversionistas retail pierde dinero en CFDs. Nuevamente volvemos al 80%. Admiral Markets, otro broker. Miren que es muy similar. 79% de las cuentas retails pierden dinero en CFDs. Si uno coge 5 o 10 brokers de CFDs se va a dar cuenta que la estadística está rondando entre el 80 y 90% de la gente que negocia en CFDs pierde dinero. 80-90%. La inmensa mayoría. Otra estadística de la NSA. Esto no es la NASA. Esto es otro ente de security. No sé qué. No recuerdo bien esto qué traduce. Pueden buscar este estudio. 12% hizo utilidades en los trades de corto plazo. Entonces miren que realmente las estadísticas son demasiado contundentes. La mayoría de personas que se dedica al trading y especialmente al day trading pierde dinero. Estamos hablando entre un 80 a 95% según un montón de estadísticas que estudiamos. Entonces ya usted se podrá dar cuenta que la pregunta no es cuánto gana un trader, sino que realmente es ¿será que usted es capaz de ganar dinero? Lo más probable es que no. Entonces por eso yo les digo tanto el enfoque de inversión. El inversionista, la persona que invierte, que no está gastando su tiempo, tiene muchas más probabilidades de ganar que los que se dedican a ser traders. Eso es muy importante. Y les quería poner esto ya como para terminar de ñapa. De cuánto ganan los mejores traders del mundo, los mejores inversionistas. Bueno, este video quedó un poquito largo ya y la estadística dice que la gente no ve videos de más de 10 minutos. Entonces les propongo, si este video llega a los 150 likes, les voy a subir la segunda parte donde les muestro las estadísticas del trading, cuánto ganan los mejores traders. Les voy a contar por qué la mayoría de gente pierde el sesgo de autoconfianza. Y al final les voy a explicar sobre las academias de trading. Entonces si el video llega a los 125 likes, muy pendientes, que les subo inmediatamente la segunda parte de este video para que estén pendientes y se suscriban al canal. Así que los dejo y esperamos el próximo.